Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal en coordinación con el personal de inteligencia policial lograron la ubicación y recuperación de diferentes elementos electrónicos los cuales son usados en una iglesia de la Manzana 22 del barrio Bello Horizonte en Valle del Parra. Bueno, Dios y patria, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en el barrio Bello Horizonte. La iglesia misionera fuente de poder en días pasados había sido objeto de un hurto cuando algunos sujetos forzaron la puerta, ingresaron y se llevaron estos elementos que ellos utilizan para sus servicios para rendirle culto a Dios. Gracias a la información y al seguimiento que hicieron Unidades de Inteligencia y de Policía Judicial hoy podemos retornar estos elementos a la iglesia para que ellos sigan en su actividad religiosa y sus cultos. se retornan los bafles, el piano, la planta y cada uno de estos elementos que aquí se observan para que, repito de nuevo, ellos puedan tener y continuar con su servicio. La Policía Nacional está presa a ayudar y apoyar a todas las comunidades, independientemente de su fe y de su confesión nuestra disposición es totalmente ecuánime. Si es que vamos a seguir de la mano de la ciudadanía en este servicio en pro de la convivencia y la seguridad. Mediante labores de vecindario y recolección de información, se logra el recobro de los dispositivos de uso acústico para la realización de la misa en ese sector, los cuales se encontraban fuera de su inventario debido al ingreso de unos ciudadanos en horas de la madrugada al lugar el pasado 15 de enero del presente año, según la denuncia instaurada por una líder de esa iglesia. Teniendo presente este caso, la Policía Nacional, con el grupo contra el hurto en todas sus modalidades y con el aporte de la información de habitantes del sector, se consigue la ubicación en el barrio Don Carmelo de esta capital de dos parlantes de sonido, un piano, tres amplificadores de sonido, una planta eléctrica y un micrófono con sus accesorios, los cuales están avaluados en 10 millones de pesos y pertenecen al centro religioso antes relacionado. La recuperación de estos equipos y la individualización de los responsables de este hecho se darán a conocer en las próximas horas, donde se está adelantando en su contra las respectivas órdenes de detención y posteriormente serán presentados ante la ciudadanía, con el fin de que sean denunciados en caso de haber sido víctimas de estas personas. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ.